La integrante del Consejo Estatal Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, Anaís Palacios, reveló que la identificación de los cuerpos y restos que están en los servicios periciales es uno de los grandes pendientes de las autoridades, pues se estima que existen más de 20.000 restos humanos hallados desde 2016 a la fecha sin ser identificados, lo relacionado a la identificación y toma de muestras que se han realizado en el Estado, pues de algunas de ellas, no sé. Tiene certeza de que hayan sido ni procesadas ni incluidos los perfiles genéticos dentro de las carpetas de investigación, abundó previo. Al reunión entre el gobernador Cuitláhuac García Jiménez e integrantes de colectivos de personas desaparecidas, dijo que otra preocupación es que las muestras de ADN hechas en el gobierno anterior no hayan sido procesadas como se prometió hay desde 2016 pendientes de identificación y no tenemos la certeza de que estos restos son los que están por identificar, tan solo en la Brigada Nacional de Búsqueda se localizaron más de 10.000 fragmentos y están pendientes las búsquedas que hacen los colectivos en la gallera, la segunda fase de la Brigada Nacional, algunos cuerpos en el predio del arbolillo, apuntó, aseveró, que otra de las prioridades de la comisión será el exigir que se otorguen las cifras reales de las personas desaparecidas en la entidad. Podemos mencionar algunas cosas que tienen que ver con las cifras reales de personas desaparecidas en el Estado y solicitar informes de las demás cifras todo lo relativo a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Gobierno que durante algunos meses tuvo el encargo de realizar la búsqueda de personas desaparecidas en aquellos reportes durante las primeras 72 horas que algunos de esos reportes mutaron a las denuncias a la Fiscalía, añadió. Gracias por ver el video.